amigos y seguidores nos encontramos en la isla de bocas del toro vamos a conocer la isla de solarte que se encuentra a unos kilómetros de la isla de bocas del toro estimados amigos y seguidores de humor y cultura no ve bugle ya estamos en la isla solarte isla solarte está lleno de armonía y tranquilidad y también es conocido como callo solarte o callo isla solarte es de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados y está a una milla de la provincia de bocas del toro en panamá amigos y suscriptores en este momento nos encontramos en la isla de solarte sean todos bienvenidos isla solarte es una isla que mide unos 8 kilómetros cuadrados y la única manera que puede darle la vuelta a esta isla es en lancha por lo tanto no podrás hacerlo caminando la isla solarte está situada a una milla al este de bocas del toro en la isla también llamada isla colón esto en la provincia de bocas del toro panamá esta isla solarte está habitada en su mayoría por indígena no ve bugle gente trabajadora y luchadora en este sitio la única manera de conseguir agua es mediante pozos que se cavan en algunos sitios para así conseguir el vital líquido en esta isla no hay electricidad pero aún podemos ver los antiguos tendidos eléctricos que dejaron los proyectos que se realizaron en esta isla de solarte vista de que no hay luz por lo tanto tampoco hay teléfono sólo la red de la señal wifi ubicado en el centro escolar de solarte bien en este momento todavía me encuentro en la isla solarte hacia este lado podemos ver el lado de bastimentos de la isla de bastimentos en este momento me encuentro en solarte para que se haga una idea más o menos la distancia entre solarte y bastimentos que queda aquí al otro lado unos minutos en lancha y ya uno llega a el sector de solar te digo bastimentos y hacia este lado se encuentra el sector de refrojo también nos comentan los locales de una de las cosas de esta hermosa isla es que en el año 1899 fue construido un centro médico a un lado de la isla nos recomendaron pues visitar este sitio de se llama solarte número 2 estamos en este sitio es solarte número 2 es aproximadamente de unos 12 a 13 casas un sitio pequeño un poblado pequeño a la orilla del mar a la orilla del mar pues hacia acá estamos caminando hacia lo que sería la orilla del mar de solarte del mar bueno ahora vamos a ver lo que es la orilla de aquí de solarte vamos a un muelle que le dicen muelle piedra no sé cómo le dicen más o menos así le dicen un cálculo y aquí podemos ver pues que aquí es donde pasa la diferente lancha que hacen los tours hacia lo que es Cayo Zapatilla es la orilla del mar es la orilla del mar y para acá para este sitio se encuentra la isla de bocas del toro que se encuentra a unos kilómetros solamente del mar es la orilla del mar de isla solarte pues entonces demostraré pues algunas imágenes de como se ve aquí la isla de solarte número 2 ¡Suscríbete! Bueno, en este momento estaba observando este espacio, este muelle que se ve aquí en la parte de atrás, según me comentaba uno de los locales, pues aquí se construyó un muelle donde se podía transitar los carros, por eso hasta aquí se puede ver la entrada, la entrada del carro, porque aquí hubo un proyecto en Solarte número 2 de construcción de calles, hubo también, me dijo que se iban a construir calles aquí por todos lados y que hubo problemas, pues entonces abandonaron el proyecto, pero se puede notar claramente pues que aquí, en este sitio, intentaron construir pues la calle, adentro aún podemos ver algunos de los carros, de los extranjeros que si tienen carro, y lo utilizan, no sé si ahí, adentro, y vamos a ver acá hacia la punta, más o menos aquí a esta distancia pues llegaba lo que era, me dijo que bacha, lo que traían los carros, lo que traían los carros, transportaba los carros, los camiones para traer entonces lo que es material arena para la construcción de la calle aquí, pero está en abandono y sin mantenimiento pues se puede ver como se ve así, el muelle. Imagínense cómo entraba un carro de aquí hacia allá y recorrer el Solarte número 2. Ya estamos aquí en la isla Solarte, pues entonces tenemos aquí el muchacho que nos va a alquilar la lancha, él dice que alquila un tour rápido, no sé, de 2-3 horas en 35 dólares para hacer la vuelta completa, y cualquier cosa pues aquí le voy a estar dejando el número del muchacho para que puedan contactarlo en el caso que quieran venir a conocer esta hermosa y paradisiaca isla como lo es Solarte número 2, y Solarte que también es conocido como Cayo Solarte o Cayo Nanzi, aproximadamente esta isla mide unos 8 kilómetros y está ubicado a unas millas de la provincia de Bocas del Toro, aquí en Panamá, para que se hagan una idea más o menos de qué es este sitio, conocido como Solarte, en el mapa de Panamá. Chicas y chicos están viendo la cámara de Humor y Cultura Moveable, espero que este video le haya sido de agrado y muy útil, y si te ha gustado este contenido, suscríbanse y dale un pulgar arriba, y den sus propios comentarios en la cajita de los comentarios, y así nos enriquecemos de más información como este, lo esperamos en otro video de Humor y Cultura Moveable.